Vamos ahora a esto, después del terremoto, ya se acerca el tercer aniversario del 19 de septiembre. Bueno, hay todavía muchos pendientes. Aquí en la región sur está la Escuela de Espíritos Superiores del Jicarero. Y vea usted las imágenes, vamos a pedir a la producción que ponga estas imágenes bonitas, chulas, que se ven las nuevas instalaciones ya rehabilitadas, ampliadas, remasterizadas, redigitalizadas, pero, ¿qué cree usted? Falta la planta de tratamiento. ¿Cuándo van a instalar la planta de tratamiento para que funcionen los sanitarios y todo ese sistema? Bueno, pues no se sabe. Dice el director, Juan Manuel Rivas, que en su opinión están al 90% los trabajos. Dice, es más, mire, ya parece que están terminadas. El problema es que no está la planta de tratamiento, parece que no ha llegado el dinero y no saben cuándo estarán terminadas. Además, afortunadamente, actualmente las clases van a ser a distancia, así es que no afecta, pero no saben en qué momento van a concluir los trabajos en esta unidad académica. Van a llevar internet y teléfono y le falta lo más importante, yo creo que es el agua. Tenemos unas cisternas muy grandes, tenemos unos baños también muy bonitos, pero no tenemos la planta tratadora, entonces los complejos de baños están cerrados y por lo tanto nos están utilizando los baños. Sin embargo, los alumnos y los investigadores ya están haciendo uso de los edificios, ya se han llevado clases ahí, los investigadores tienen sus laboratorios y bueno. Incluso me decían que con una administración más que les dieran, podían poner lo de la planta tratadora, pero no sé ni las cantidades, ni cuándo va a ser esto. ¿Es una inversión del gobierno federal o del estatal? Es de gobierno federal, es de recurso Fonderrec, me dicen.